Hola amigos, sean bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy IronKill Pues bueno, vamos a darle seguimiento a nuestra campaña en Resident Evil Revelaciones Vamos a continuar con el episodio 2 Bueno, ahí dice episodio 1 Pero realmente es el 2 Otra vez, mi nombre es Moira, Barton Si alguien sabe dónde estamos, por favor, ayudadnos Por Dios, es que no me escucha nadie Me cago en la... Ya voy, pequeña Aguanta, por favor Ahora tomaremos el control de Barry Burton El padre de... De Moira No, 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 no... Qué mirada Quédate en el barco, pequeña, lo digo en serio Tengo un asunto que resolver, pero vendré a recogerte después, ¿vale? No puedes abandonarme No, 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 no No, es demasiado peligroso para ti Aquí tampoco voy a estar a salvo Pues en ningún lado, de hecho No hay una niña pequeña en este planeta que me haga caso Muy bien, pégate a mí Y no te separes Vamos Bueno, aquí va, oh, tenemos la vieja confiable Una torre de radio Tiene que ser allí ¿Qué estás haciendo aquí sola? ¿Dónde están tus padres? No tengo padre Y no sé por qué están aquí No, no sé Cuidado No sé ¿Qué se llama? Entre langosta y cucaracha ¿Cómo te llamas, cielo? Natalia Vaya, qué nombre más bonito Me llamo Barry ¿Barry? Eso es No lo gastes No lo gastes Eso es Este parece ser el único camino ¿Qué tiene algo? Creo que ya no Bueno, esto ni nos sirve ya Nada de esto Bueno, ahí ya se las dejamos Combinamos Los monstruos ¿Monstruos? Sí, me acaban las balas Deben ser los infectados Que decía el informe Bueno, creo que así Mejor Las agarro Uno ¿Cómo lo sabes? Yo solo puedo verlo No, no, señorita Es demasiado peligroso ¿Por qué? No tengo miedo Es un poder Es un poder O habilidad muy Un raro Muy bueno No, 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 no Ok Un buen tiro Ahí ya lo usamos Para detectar A los Otros Otros Hay algo ahí Hay algo ahí Ten cuidado Este, ¿dónde está? Ahí Hay algo ahí Hay algo aquí Vamos a ver, ¿dónde hay más? Ahí. Oh, muchas gracias. Oh, de nuevo. Por si acaso. Ahora tenemos a otro ahí. Hay algo ahí. Ten cuidado. Hay uno ahí. Creo que ese ya no se va a levantar. No, no se levantó. No, sube. ¿Puedes subir? Sí. Hay un agujero. Un ladrillo siempre será más efectivo que una flecha. Vale, despejado. Eres más valiente que yo. No, no, no. Usaremos el banco para modificar. A ver. Esta. Es. El arma principal de Barry. No me acuerdo por qué la quite. Es. Y también esta. Ambas, de hecho. Cuando nos llevamos. Cadencia 2.1. Más potente. Más potente. Nos llevamos esta. Y esta. Queda. Así. Regresamos. Regresamos. Así. Regresamos. Es la sala de control. Ok. Vamos para allá. Creo que sí. Si era por aquí. O era por abajo. Ten cuidado. Hay algo en esto. Aquí. Bien. Creo que por las escaleras Ay como crees ¿Lo hice bien? Muy bien ¡Vamos! 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 Ah, sí. No. Bueno, entonces no me salió. Vamos a continuar. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Creo que he visto algo. ¡Maldita sea! Quédate aquí. Por favor. Un detalle que no estaba en el informe. No, no, no. Si solo me toquen una guilla con eso. Es una completa locura. Ah, genial. No lo sé, cariño. Mantén los ojos bien abiertos por si hay más. Aquí hay más. No, 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 no. Gracias por tu ayuda. ¿Cuántas balas? ¿Ahora? Por fin, un claro. Esos engendros tenían los mismos síntomas que el uroboros. ¿Obarobos? Es un virus que unos tipos muy malos usaron en África hace unos años. La pregunta es, ¿cómo ha llegado aquí? Ah, no, no necesito. Los puntos amarillos son los puntos débiles de esas cosas. No, no necesito. No es infinito el cóctel moloto. Bueno, ya casi llegamos, ya le avanzamos tantito. La torre está más adelante. Ah, sí. Bloqueado. Genial. Vamos a tener que destrozar esa puerta. Mierda. Hay más por allí. Es hora de tragar flotos. Genial. Gracias por tu ayuda. Ay, que bien todos en la piel. Creo que puedo derribarlas y hago funcionar esa grúa. Muy mal. Estamos desperdiciando mucho. Oye, qué buen ladrillazo. Así. Hecha. Debería hacer funcionar la grúa. Ahora queda ir a la grúa y esperar que no salgan más. Ah, pues, por eso está su habilidad. Ok. Ahí tenemos a uno. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Ten cuidado. Es un punto débil en la cabeza. en la cabeza. y en la cabeza. En la cabeza. ¿Y el otro? Ok. Y la pierna. Ahora sí, vámonos. ¿Quién es el maestro de llaves, eh? ¡Vamos, deprisa! Vale. ¿Estás bien? Sí. Bueno, ha sido un atajo bastante largo. Vamos a cambiar unas cosas. Sí, muy difícil. A ver si es así. Pues más o menos. Recarga rápida, cadencia, cadencia. Capacidad. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a seguir. Ah, no, ya. Aquí es donde llegó Moira. Por Dios, es que no me escucha nadie. Me cago en la... Es ella. Es mi niña. ¿Ha habido suerte, Moira? Nada. Este cacharro está roto. Vale. Pues vamos al bocet. Mierda de tecnología. Lo mismo digo. Esto es de hace seis meses. Por Dios, Moira. ¿Tu hija se llama... Moira? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sabe? Eh, eh. ¿Estás bien? Moira. Está muerta. ¿Cómo? No. No. Pues bueno, amigos. Aquí termina el segundo episodio. Espero que les haya gustado. Qué pésima puntería tengo. Jajaja. Pues bueno, nos vemos en el... Bueno, no nos vemos. Aún no tengo cámara. Entonces nos escuchamos en el próximo video. Hasta pronto.